A mí no me llama la atención, no, si ustedes revisan, no, yo ponía que el cierre de esta primera etapa, el que iba a llegar primero era el deportivo Cuenca, es difícil jugar allá en Cuenca, se ha reforzado bien, tiene quien haga los gols, contrató dos delanteros gol y vamos a ver, para mí Cuenca es un de los candidatos a ser ganador de esta etapa. ¿Qué? ¡Doctor!